Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Yo te quiero preguntar, José Luis, ¿quieres ponerte en forma? Ya tomaste tu batidito. Ya tomé batidito. Vamos a complementar, porque ahora, si usted también quiere ponerse en forma como José Luis, lucir todo así de pie. Otra vez, otra vez. Si usted quiere ponerse así como José Luis, un poquito más portachón, vamos a presentarles una cápsula de Airefit para que se ponga como usted quiera. Hoy es Navidad, hoy es que se vienen las festas de fin de año y todo lo demás. Por favor, mírenlo, mírenlo. Así va a quedar. Vamos a ver, Airefit, ahora. ¿A qué noticia de la verdad? Vamos, presenté. Hola, ¿cómo están mis queridas televidentes? Estamos acá de regreso en su programa Fit con Adrifit. Y es que el día de hoy les quiero compartir una de esas rutinas que a veces nos dan muchos dolores de cabeza, pero ojo que no es su esposo cuando llega del trabajo, nada que ver. Es una rutina para trabajar esos glúteos en casa. Nada más ejercicios súper fáciles que pueden hacer ustedes con implementos, sin implementos, sin excusa, para que ustedes entrenen a diario. Esta rutina la pueden trabajar tres veces a la semana, durante unas tres semanas y ustedes tendrán unos glúteos de acero. Esta rutina consta de tres fáciles ejercicios. Primero vamos a trabajar sentadillas laterales, para esto vamos a mantener nuestras piernas separadas a las alturas de nuestros hombros, un paso lateral hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Lo importante es que usted se mantenga en la postura de sentadilla, es decir, abajo y pueda realizar 20 repeticiones para que usted sienta la activación en los glúteos. Segundo ejercicio, vamos a trabajar el mejor para los glúteos, peso muerto. En este ejercicio desearía que ustedes si tienen en casa botellitas, un bolso o las mancuernas las pueden utilizar. Piernas separadas a la altura de sus hombros, lo más importante es que también vamos a fortalecer un poco de espalda baja los lumbares, que son la parte más importante de nuestro cuerpo, para que usted tenga un poco más de estabilidad y se olvide de esos terribles dolores de espalda. Así que ya saben, peso muerto, el mejor para trabajar glúteos. Y finalmente, tercer ejercicio, puente de glúteos, el que no puede faltar en esta rutina. Nos vamos a acostar boca arriba con las piernas semiflexionadas, vamos a levantar nuestra cadera, sosteniendo un segundo. Luego usted baja y sube, lo más importante es la contracción que usted puede realizar cuando está arriba. Ejercicios fáciles y perfectos para trabajar glúteos y tenerlos, ya saben, altos, duros y de acero. Espero les haya gustado mucho esta rutina de glúteos. Recuerden que si no tienen pesitas en casa, pueden usar botellas con arena o un bolso con libros. Las espero en la siguiente semana en Fit con AdriFit con una excelente rutina para eliminar esas flacidez de brazos. Que puedas usar esa blusita de tiritas, cargar las bolsas del supermercado. Así que ya saben, a entrenar en casa sin excusas, por salud, para elevar tu autoestima y mejorar tu estilo de vida.